espérese que estómago con este y la ala subimos 1, 2, 3 1, 2, 3 ahí estamos listo con eso para poner la portada en el video aquí están los ciclones y que creen nos invitaron a la carnita asada antes de irnos al baile venimos a comer muy a gusto, muy rico gracias por habernos invitado gracias a Leo Juanito el baterista Sergio Levario el tío el vocalista y los demás allá andan saludos a todos los seguidores de nuestro amigo hermano, de todo de todo, hermano Romero gracias, gracias Chihuahua bailando oficial el saludo de Betito el saludo de Betito desde acá desde el bosque al dama, tus amigos ciclones del norte te mandamos un abrazo un saludo mi Betito Dios te llene de bendiciones y suerte mi Betito gracias, gracias hoy se lo hacemos extensivo y pues aquí está Yas con nosotros nos invitaron a la carnita ya comimos ya nos ahí nos vimos ya comimos no se crea también el refil sí, aquí está Leo el representante de los ciclones del norte que ahora fue el cocinero le quedaron las chuletas que para qué les cuento yo me ataqué como tres o cuatro muy ricas con su salchichita y todo ¿cómo le va mi compa Leo? aquí andamos en el asador hoy nos tocó el asador hoy nos tocó aquí hacer una carnita para los compañeros muy a gusto aquí muy a gusto mandando un saludo muy cordial muy especial para todos los seguidores de Chihuahua bailando desde aquí desde el bosque de al dama en Chihuahua Chihuahua, México gracias, gracias no, pues bien encantador desde que nos hayan invitado a esta comidona muy rica quedó la carnita ya la última tanta yo creo de Morales nos vamos a ir a transmitir un ratito ahí desde la esquina de los castigados vamos por allá gracias entonces ahorita suben al escenario nos arrimamos tío, nos va a estar mandando saludos ándele pues ahí por el micro ya saben claro que también verán nos dedica castillos de arena para mí y para allá órale órale sale pues le quedó con todo tío ahí se nos encargamos ándele pues ahí andamos pues ahorita vamos allá vamos al rincón de los castigados ahorita nos vemos gracias, gracias ya, ya teníamos como una horita o dos aquí conviviendo con con nuestros amigos de los cicloncitos que nos invitaron a la carnita tan rica está Morales está Morales ahorita aquí en el en el bailongo entonces ahí les voy a transmitir la última tandita de Morales se llegan los comentar digo los como se le dice el intermedio pues ponemos tantito silencio en lo que se realizan los ciclones a subir al escenario y empieza el bailongo con los ciclones del norte así que vamos a a ponernos por allá en la esquinita chacucha que chacucha aquí mero aquí mero porque se oiga chido la musicota desde cerquitas pase lejas pues ahí nos ponemos aquí mero o sea lo paso ya le quiere dar o qué lo que saco yo al otro como usted quiera espérenme porque está bueno ahí va a sacar el otro hola buenas tardes Aaron cobran ochenta ¿verdad? cobran la entrada ¿eh? ochenta ¿ochenta? sí ochenta cobran la entrada saludos a todos los que están aquí ya los he extrañado un montón pero ya estamos aquí de vuelta Reinaldo saluditos para usted Lupe hola hola Elba Jarrías hola buenas tardes Reinaldo hola buenas tardes Dome de Limón hola hola saluditos ¿qué hay por darles de sus teclados frente al bosque? ahorita se va a poner más bueno de lo que ya está Héctor saluditos hasta Colorado si quieres el teclado vas a poner más ¿qué? hola 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 Antonio hola hola saludos 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 ahora no va a andar por acá ¿qué? 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 saludos ¿qué? no va a andar ¿qué? ¿qué? ¿qué blana Don? what? saludos hola saludos Oye, el saludo está en Chicago, porque aquí son las 6.33 de la tarde. ¡Qué gorosa! ¡Y tú también esperas, ¿eh? Hay bastantes hay campas, ¿eh? ¿Está bien, no? ¡Las horas! ¿Está bien? ¡Ala sonora ahora! Jesús, ¿sabes eso también para usted? Ahora ando aquí en la transmisión yo ya... Un saludo, saluditos. Por cierto, también un saludo para usted. Hasta allá. Muchas gracias. Saludos también para usted. Gracias. Gracias. Sí, claro que sí, ahorita en una chavisita. Gracias. 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 No. Me llené con lo de ahorita. María. Saluditos. Ay. Yo creo que ya voy a ir por mi chamarra porque... O sea, no está haciendo mucho frío. Pero... Hay que... Revenir. Ahí les mandan saludos. María. Yo soy Yas. Ya tenía ratito que no andaba acá con ustedes, pero he vuelto. Yo los extrañaba a todos. Yołow. No tengo mi café. Y es que ya se mintió el solecidito, ya sí siento más helado. María. J�� atticna. Y lo bueno. Tú lleva limpiados, coca5 nofestes y coge damaruzos y la manta a todos. también estar aquí con ustedes y saludarlos a cada uno de todos ustedes. Gregorio, todo muy bien. Gracias a Dios. Aquí andamos de vuelta. Graciela, saluditos hasta Argentina. Jesús, igualmente saludos para usted. María, también saludos. Yo tengo mi cafetal. Juan Romero, saludada mal y alemán. Gabriel, saludos hasta por Word. ¿Me prestaría las llaves para el chamarra? ¿Dónde las dejé? La chingada. Acá está. ¿Ya le dio frío? Sí, ya está. Aquí estamos, aquí estamos otra vez en lo que vayas por la chamarra a la camioneta. Pues espera un bonito y gran baile con nuestros grandes nuestros ¿Cómo se puede decir gran? Nuestros grandes nuestros grandes amigos los ciclones, ¿verdad? Así de que en unos momentos no se lo pierda. Ahorita ya está Juanito. Ya está Juanito ahí afinando ya la la batería. Por ahí se me hace que les va a echar la mano el el güero Cacharras, el güero Charrasca, ya no me acuerdo ni cómo le dicen del conjunto ¡Ay! ¿Por qué se me tiene que olvidar todo? Bueno, era el conjunto Huracán y ahora anda con el conjunto no sé si Chaparral el güero del Chaparral ahí estaba todavía no estuvo con nosotros ahí en la carnita ¿sabes? Estoy me echando la platicada con él. Este, ahí búsquenlo en sus redes sociales conjunto Chaparral este veramente rancherote norteñote para 15 años bodas él dice que no le pega mucho a los salones más bien le pega a eventos privados y le dije ahí como queramos estar echándole la mención ahí en el canal el conjunto Chaparral ahí con el compagüero con el compagüero Charrascas y es el que anda ahí acomodando los micrófonos a lo mejor se viente un palomazo nomás lo oyeran como canta Sergio Levario va a estar también con nosotros en las vocales el tío van a darle le dije que nos dedicara a la canción de Castillos de Arena compuesta por el tío Sergio y interpretada por el tío Sergio ahorita la van a oír verán qué canción o no nomás se aventó este el hijo en el acordeón Lalito Lalito Levario ahí en el acordeón también nos va a estar nos va a estar deleitando ahí con con lo que sabe hacer ¿verdad? y andan dos chamacones nuevos del valle de Zaragoza creo que son de por allá de allá de la zona occidente por allá uno viene siendo bajo cesto y el otro viene siendo el que entró por pichón el el saxofón entonces ah faltó Nicho faltó Nicho el vocalista entonces ahorita ya en unos momentos están arriba ya los los ciclones puedo presumir que son unos grandes amigos desde temprano nos marcaron y ¿sabe qué Armando? lleguele temprano yo pensaba ¿saben qué? llegar aquí más o menos no se preocupe no se preocupe más feo me pega aquella yo pensaba más o menos llegar en pues íbamos a llegar como a esta hora nomás a a levantar el en vivo de lo que es el baile del último grupito pero desde temprano Armando vamos a estar ahí desde las 3 en delante en una carnita asada para que le caiga pues llegamos ahí como a las 4 4 y media a disfrutar una rica carnitita que nos preparó Leo el representante de los ciclones entonces así en los próximos bailes yo creo vamos a estar así y llegar a a cuando ya mero empiece lo bueno porque si es bastante tiempito el que pasamos en vez tenemos algo que hacer ahí en la casita y llegar nomás a levantar el el en vivo de lo que viene siendo lo bueno lo bueno del baile ahí ahorita les les pongo bueno mañana les subo dos videos que subí del baile ahí con el buen morales y sus teclados antes de este de esta presentación va ahí les subo dos videitos muy buenos que saqué ahorita entonces en un ratito más estamos pues con los ciclones vamos a poner silencio y ahí volvemos ahorita donde se pone ya se me olvidó acá arriba y empezó lo bueno ahí y ahí y ahí vamos a poner y ahí y en un ratito que se te duro a un ratito y ahí el ratito lo bueno no vamos a poner en un ratito sabía y vamos a poner vamos a poner en un ratito y Gracias. 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 Oiga. Gracias. Márquez. Hola. Hola. Saludos. Todos. ¿Tienes por qué? Marcela. Ay! Gana. ¿ underséndolos? ¿La miraron ? Me da algo. Tenés por acá. Ya me duro, Lesslie. ¿Junad는지? Déjala. familia. Toda. ¿En donde? ¿Ya ves? Libarón. Megúnen a mi danos. M�únen a mi barrio. ¡Los trozos a los ojos! ¡Los trozos a los ojos! ¡Los trozos a los ojos! ¡Ahí te veo! Sí, ¿sabes? ¡Masquillos, saluditos! ¡Los castillos de arena! ¡Los trozos a los ojos! En las calles a los ojos! ¡Los trozos a los ojos! ¡Kesala nueva! Saludos especiales para Ramiro Contreras Ramiro Contreras Ramiro Contreras Ramiro Contreras Ramiro Contreras Ramiro Contreras y i ah 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 y 2 2 2 2 2 2 2 Saluditos a todos los que van llegando, tengo un poquito retirada la cámara por eso no les hablo mucho, pero aquí estamos, aquí andamos, Guille, saluditos, hola, hola, saludos a todos los que no he saludado, Sonia, digo, Sania, perdón, igualmente saluditos para Giráot, con gusto, también la primera lección. En la primera, va aquí ha estado un montón de comas, los queridos, fue ahí, sí, 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 sí. Chiles, saludos, estamos Mexicali, perdón. Música Robben, hola, hola. Buenas tardes, un gusto saludarlos. Música 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 hola ustedes 2 2 2 2 3 2 2 ¿Qué? ¡Eco a suerte! ¡Aquí! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Una atracción es tu mismo que un atal Con solo miedo Un miedo a la nada Es grande Hasta ese día sol En mi corazón Y a la hora de ver al aire Y además, sí Por aquí han andado bailando ahorita Claro que sí es su parte No los he visto ya Pero me imagino que han de andar todavía aquí ¡Vamos! Hay que ver! Tres, tenemos! ¡Vamos! 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 No es lo único que es que sea una partida. No es lo único que es que sea una partida. No es lo único 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 que sea una partida. o no es lo único que sea una partida. No es lo único que sea una partida. no es lo único que sea una partida. ¡Suscríbete al canal! lo que dejo a mi amigo que no llenaría ni los cielos mataron a los delitos los cielos que no que estilla la chica y nadie se llevó por la volta y nadie se llevó por la volta y nadie se llevó por la volta ¡Gracias! 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 No sé si lo he visto así de... ¡Ah! ¡Aquí estamos también nosotros! ¡Hola! ¡Algo directo! ¡Gracias! 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 ¡Andalguanta! 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 ¡No se me olvidó! ¡Eh! ¡Vamos llegando y vean! que me iba a decir de que? que muy desagradable eso osea le digo pero no se si puede como se dice la risa o de que? ah no claro que si creo ando bailando déjame ver si los topo ahorita pero si ando bailando no sé si lo boş eto por qué creo que tu cuerpo se dio. me siento solo cuando te he llorado si me siento solo Señoras y yo, no me siento 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 o no te siento Y el amor bonito que ya se vino era mejorada Y se me perdía y se vuelve a mi alma una morada Y el amor bonito que ya se vio a mi vida Y mis lindos ojos quieren ver los lindos de esta casa Y si pensas que el amor bonito que ya se va a buscar Y el amor bonito que ya se vio a mi vida Y el amor bonito que ya se vio a mi vida Y el amor bonito que ya se vio a mi vida Y el amor bonito que ya se vio a mi vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí pasaron! Nada más que no me interrumpímoslos cuando van en el baile. ¿Quién tenía una una unas noches? ¡Saluditos para ti! ¡Gracias! 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 ¡Báilele! 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 ¡Sí! ¡Los dos! ¿Qué les parece el baile? Está buena, ¿verdad? Está muy buena Y arriba los de Chihuahua, ¿cómo no? Marquina, saluditos Y los de Aldama, ¿cómo no? Ándale a bailar Ahorita no, hombre, es lo que más me gusta Ya hace falta, pues tú Yo creo que sí, ¿no? ¿No quieres nada? No, gracias Ay, qué frío Estoy buscando Cállate ¿Quién va a cantar o qué? ¿Quién va a cantar o qué? Tú deberías de ir a cantar No, ni verga, yo no Es una propuesta de matrimonio de los centros Acá vamos a casar yo con Jazz ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? No, yo no sé qué Yo no sabía que tenías hijas No, la tuya ¿Dónde está tu jefe? ¿Qué te querías de ir a cantar? ¿En la casa? Yo no me trajiste a mi hija ¿Hola? ¿Qué te querías de ir a cantar? No, les piensas Suregas, sí, sí, sí ¡Bravo, bravo! ¡Saludos a todos los que van llegando! ¡No, no se vieron hoy por acá! ¡No, no activarlos! ¡No, no! self-mon ei con mirlogo tu ereso amigo ¡Desde por ti! ¡Gracias! 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 ¡A un bienedero! ¡Quieres un bienes con tu sal! que te está cumpliendo hoy, es esta noche, cumpliamos las poderes de cantar. Con situaciones, pero que ahora, la gente a primo, ahí estamos saliendo de printa, con mucho gusto, los sentados de baño de Dios, te va a tomar, a la raza de San Paco, al chico de trigo, te va a tomar. Y, hasta la de las dos, a la gente a los que estamos, a la gente a los que estamos, todos estamos, con mucho gusto, los sentados de la de la doctora, los sentados de la doctora, los sentados de la doctora. ¿Qué es eso? 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 Oh, mira, ¿a dónde me van a mandar? A ver, contexto, contexto, ¿a dónde me van a mandar? Rita, saluditos, gracias por estar aquí. Ah, ya, ya, ya entendí, a ver, pero ¿a dónde me van a mandar? ¡Viva! 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 2 2 2 2 2 3 2 3 4 5 5 6 6 6 7 7 8 9 10 11 11 12 12 13 12 13 15 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 16 16 16 17 18 18 19 19 20 20 19 20 20 20 20 y 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 próximo próximo domingo en el salers ahí con la señora indiano el grupo devastación grupo devastación próximo domingo con la señora indiano está rodeada tu casa y 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 muchas gracias a todos por haberme acompañado en la transmisión de hoy ya saben y siempre se los digo ya lo sé por eso justo para mí estar aquí con ustedes hasta luego y 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 como que te basta hay buenas noches gracias por habernos acompañado esta linda noche esta linda tarde aquí con nuestros amigos los ciclones gran bailazo me gusta me gusta porque es un baile un poquito más fuera de lo norteñón más ranchero más hacia el lado ranchero va este este pues un baile de calidad como nos gusta acá para el norte muchas gracias a todos los que nos acompañaron y pues ahí oímos la última rolita y y y y saludos a todos que pasen bonita noche Bernarda Salvador al compa Robert y 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 nos vamos chihuahua bailando oficial número uno el mejor canal que hay en chihuahua ciclones del Norte sigelas en sus redes sociales para contrataciones hasta para ver sus fotos y siguen sus rolitas nos despedimos con esta postal de la vaquerita bailando aquí sin música bueno ya le están cantando Dios los bendiga nos vemos a la siguiente si ahí van a ver los videitos si ahí venos en la repetición ahí compartan, recomiéndanos ahí seguimos dándole para adelante por el favor de Dios primeramente Dios bye 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 Jazmín, gracias reyes nos vemos a la siguiente, gracias estas palabras fueron como castillos de arena no me las sé, al rato la cantamos cuídense mucho, Dios los bendiga, bye bye